Si a usted lo tienen en la puerta tiene que jalar Tu vas a caber por ahi? Si Mira esta puta calavera culera Tambien le ponen mucho el grillo o que? Más de bueno Pura historia engarzada al rato En el youtube al rato Hay varios Mira como jalan en el torito Mira 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 Echala pa aca wey Y los chiquitos Y loco como las voy a quitar wey con los dientes o que? El yacero El yacero El yacero El yacero El yacero El yacero Yacero La verdad me iba a dormir wey El sábado salen a las 8 y ahora van a cargar wey Yo por eso renuncie le comen un red pool para que le salieran alas carnal, como jalan el torito, mira que llegan con una caja, mira mira puro, no te traes esta es la roja del torito este ve que no la baña mira nomas, mira nomas puro pedrion de time, mira mira hijo de la chingada a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver puto chaparro, la mierda no puedes con la puta puerta perro ni siquiera puedes con la puta eh wey, no puedes con esa mendiga puerta para darte unos putos huevotes porque aquí mira como cacabon no como las putas caricaturas y regreso